La música de Alejandro pertenece a mi pasado, mi presente y a mi futuro porque es un referente para mí, es referente para muchísimos músicos que tienen mi edad y obviamente compartir escenario con él ha sido un sueño cumplido lo hemos hablado muchísimas veces, él me invitó a cantar en su concierto el año pasado cantando Mi Marciana y en esta ocasión hemos cantado Quién así que ha sido una experiencia única, yo creo que a la gente le va a gustar mucho fuerte aplauso para Jorge García a la batería No te atrevas a decir que te quiero No te atrevas a decir que fue tu sueño Una sola mirada te va a estar Para matarme y mandarme al infierno Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión Y en tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mano? Y si te digo la verdad no quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Me conformo si ya no haces parte de mi vida Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soltar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo 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 Quiero verme solo 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 O Solo Gracias, Pablo.